Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, continuamos con Macicerone y sí que tenemos que aprovechar la época de la Vendimia. Tan fuerte es el vino para el Uruguay que no podemos hacer eco aparte. Así que nos vamos a Nueva Alves y a Costa Este del Departamento de Colonia para visitar una de las bodegas históricas, centenarias, que tiene como es la bodega Los Pinos. Realmente aún conservan aquellos métodos ancestrales para alguna parte de su producción y vale la pena conocerla. Con Cicerone nos hicimos presentes y este informe es para ustedes. Bienvenidos a Nueva Alvesia. Bienvenidos a la bodega Los Pinos. Esta bodega que se encuentra apenas a 122 kilómetros de Montevideo. Muy interesante, entre otras cosas, porque esta es la última de las antiguas bodegas que queda de los emigrantes en esta región. Una bodega que con un proceso y un procedimiento de trabajo desde hace 100 años, se mantiene y sirve hoy como referencia turística para todos quienes llegamos a este lugar. No solo vienen haciendo un buen vino de calidad, respetando un procedimiento tradicional que seguramente sea este el único lugar donde lo van a poder observar en el Uruguay turístico, en este proceso vitivinícola, sino que también trabajando intensamente en toda la región para justamente esta familia que ya lleva tres generaciones en el Uruguay, que comenzó como emigrantes, llegando a cultivar lo que se podía y después haciendo su trabajo en las vid y la familia desarrollándolo en la bodega. Es interesantísimo la experiencia de vida que tenemos al estar en este lugar y hoy en Vendimia, una fiesta realmente única que nos permite justamente este proceso productivo. Bueno amigos, seguimos disfrutando. En este caso estamos con Gastón Yaimonal, que es nuestro guía, que siempre nos acompaña. Bueno, y hoy un disfrute bárbaro, ¿no? ¿Cierre de Vendimia? Sí, exacto. La verdad que muy linda propuesta por parte de Bodega Turística Los Pinos. Y nada, la verdad que también el día acompañó, la jornada acompañó, así que divino, siempre es un placer venir a esta bodega. Y la verdad que Nueva Alves y toda la costa del inmigrante, digo, este año ha estado como bendecida, ¿no Gastón? Sí, tal cual, tal cual. También lo que se buscaba era un poco eso de diversificar, o sea, salir un poco de lo que era Colonia del Sacramento y buscar la zona este del departamento. Y la verdad que se ha logrado muy bien. Bueno, Roque, Vendimia, que ha andado muy bien en febrero y ahora a principios de marzo, ¿no? Sí, muy contento. En este momento, acá compartiendo en Bodega Los Pinos, en Nueva Alves y en el departamento de Colonia, que bueno, que es la bodega que queda en esta zona, que fue una zona que tuvo muchísimas bodegas y que ahora Los Pinos es el último volcán, digamos. Pero, bueno, el departamento de Colonia sabemos que es muy rico y para el lado del oeste y también acá, incluso más para el este, en Cufré, tenemos bodegas sensacionales. Realmente el producto de lo que son las bodegas en Colonia es muy importante. Y la Vendimia siempre es una fiesta y en esta época es una época espectacular para disfrutarla, para disfrutarla como paseo, para disfrutarla en familia. Bueno, y la disfrutan también quien tuvo todo el año trabajando con la uva. Sí, sí, ya veo, ya veo. Yo estoy vendimiendo. Yo ya veo, ¿eh? Estoy llegando. Sí. Meta Vendimia, ¿no? Meta Vendimia. A punto caramelo esta uva. Qué bárbaro. Qué bueno. Y corta el tallito. Ahí está. Patricia. A ver, mostrá, Patricia, lo que recordaste. Seguí cortando, seguí cortando, Patricia, que eso es lo que tenés que hacer hoy para ganarte, sí, el pan de este día, que va a haber un buen almuerzo, va a haber disfrute total, dale tranquilo. Bueno, a ver, Julio, vení, contame. Contame, vení para acá y contame, 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 jalas que trabajen un poco. Vení, vení, Julio. Como es el día de la mujer también, vamos a hacer que trabajen un poco más, ¿no? Que se luzcan, que se luzcan con esa mano de obra tan delicada. Ahí está. Bueno, y ha sido un año lindo para el trabajo turístico de la bodega, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, vamos haciendo camino al andar. Ustedes han sido fieles protagonistas de nuestro transcurrido en la parte turística. Y este mes de febrero, por suerte, bueno, con todas estas actividades de vendimia, como nosotros les decimos, es la oportunidad que tiene el que nos visita de poder cortar un racimo de uva y vivir la vendimia desde adentro. Este, febrero y lo que va de marzo, este, ha sido muy fructífero en cuanto a las visitas que hemos tenido y el trabajo que se ha hecho. Bueno, la gente lo disfruta mucho, pero lo vas a seguir disfrutando más allá de la vendimia. Sí, esa es la idea. Nosotros, este, justamente, bueno, este momento de vendimia nos visibiliza y la verdad que nos estás dando esa posibilidad de mostrar lo que hacemos, este, y que nos conozcan. Y la idea es poder seguir durante todo el año con eventos puntuales durante todos los meses. Y, bueno, y en este fin de semana puntual, este, Mirta se le ocurrió hacerlo y llamarlo, este, Uva, Vino y Mujer. Dice que ya vimos que hay un montón de señoras que ya se fueron a sentar a la mesa, digo, tentadas por todas las exquisiteces que Mirta hizo. Pará que me voy a ir con Mirta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirta, Mirta, Mirta. ¿Cómo andás, Mirta? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir, como siempre. La verdad que es bárbaro. Digo, vení que te voy a reunir para acá si la dejamos trabajada, Patricia. Sí, así se ve y se luz. Así, Patricia, no, que siga haciendo lo que tiene que hacer, que es cortar uva, ¿no? No, preciosa, preciosa actividad. Muy disfrutable, por cierto. Y la gente feliz. Feliz, feliz. Han disfrutado y han pasado un día, están pasando un día hermoso. Y bueno, con una idea tuya de homenajear a la mujer y aprovechar este momento tan especial, ¿no? Sí, me parecía que dentro de lo que es la uva, el vino y lo hermoso de este momento de entrar la uva a bodega y poder tener el vino dentro de la bodega, el valor de la mujer que ha pasado por la bodega dentro de tantos años. La señora de Carlos y la esposa de Rogelio tenía que estar presente en la mesa. Y bueno, y quisimos ponerlo en sabores, este, el recuerdo. Y bueno, y como tú decías, las cosas ricas que pudieron probar, este, es el pastel de crema de mi suegra, este, las galletitas de canela que se han implementado, este, desde que yo estoy en la bodega, y los sabores de la tía Gladys y todas las historias que Julio les pudo contar, este, de la tía Gladys acompañando al tío Carlos. Muchas gracias, la verdad que la pasamos barro siempre que venimos, así que hoy no va a ser la excepción. Bueno, muchas gracias, este, que el día realmente sea pleno de momentos felices, como nosotros decimos, que es lo que nos gusta, este, brindar a todo el que llega a bodega turística Los Pinos. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias, un placer.